Música Los directivos del Centro Universitario de Costa Sur anunciaron a los ganadores de la Primera Bienal de Pintura Atanasio Monroy, el certamen de arte plástica más importante del occidente de México. Sin lugar a dudas el premio, una de las actividades más importantes que tenemos de vinculación con la red para nosotros es muy importante el hacer las actividades con todos los centros universitarios porque Cultura de Ije es la casa de la cultura de la Universidad de Guadalajara. El primer lugar se llevó 30 mil pesos, los dos segundos lugares 20 mil y los tres terceros lugares 15 mil pesos. Además habrá una exposición itinerante por todo el estado que durará seis meses. ¡Gracias! ¡Gracias!